Hola, bienvenidos de nuevo a Reading with Money. Hoy les sigo contando sobre los libros que voy leyendo este año. Si este es su primer vídeo acá, en mi canal pueden encontrar la primera parte, que fue de enero a marzo, y también el proceso de creación de este journal donde voy registrando lo que leo. Arranca abril con una relectura, Days without End, de Sebastian Barry. No sé ni cómo empezar a describir este libro, pero es hermoso. La historia empieza en Estados Unidos pre-guerra civil, cuando nuestro narrador Thomas McNulty, que es un joven inmigrante irlandés, conoce John Cole en el camino y se vuelven inseparables. Lo más importante y memorable de este libro es la narración de Thomas, que nos describe con su lenguaje poético, pero no menos vívido o brutal, tanto los horrores de la guerra como su amor incondicional por la familia que logra armar en medio de esa violencia. En resumen, ficción histórica, que me encanta, prosa lírica, hermosa, representación LGBT+, impresionante, no sé qué más podría pedir. Era re importante relearlo porque había salido una secuela y, bueno, había que repasar detalles. A Thousand Moons, que es el siguiente, sigue la historia, pero con otro personaje narrando, y no quiero spoilear nada, así que solo voy a decir que, aunque son distintos, dos, los dos libros se recomplementan y eso es lo mejor que se puede esperar de una secuela realmente. El siguiente libro es The Midnight Library de Matt Haig, lo amé. Si están buscando un libro fácil de leer, pero que te deje pensando en el significado de nuestra existencia, buscan este libro. Aviso que contiene temas sensibles como el suicidio, siempre está bueno avisar. La protagonista decide quitarse la vida, pero se despierta en una biblioteca donde los libros le permiten probar otras vidas posibles, es decir, si hubiera tomado decisiones distintas. Así, por ejemplo, ve o puede ver qué hubiera pasado si no hubiese terminado con su pareja o si no hubiese renunciado a su banda. El final reafirmó todo lo que creo sobre el sentido de la vida y no les puedo explicar lo que yo haré con él. Muy recomendable en estos tiempos de pandemia, creo. Después leí The Invisible Life of Adi La Rue. No voy a intentar decir eso con la pronunciación francesa, de B.E. Schwab. Es bastante largo, pero lo leí en dos días porque era imposible para leer. Adi La Rue es inmortal, ya que hizo un trato con un ente sobrenatural, pero, siempre hay un pero, nadie la recuerda, ni su familia ni gente nueva que conoce. Así pasa siglos buscando dejar su marca en la historia hasta que conoce a un hombre que se acuerda de ella. Y no digo nada más. Lo que a mí me quedó más que nada, como en The Metal Library, son las preguntas existenciales. Si nadie te va a recordar, ¿tiene sentido la vida? ¿Haría un trato con el diablo para poder vivir más? ¿Qué es vivir más? Se las dejo para que piensen también. A final de abril estuve unos días enferma y devoré los dos primeros libros de esta serie, que se llama Raven, Fisher and Simpson, de Ambrose Perry, que en realidad es un seudónimo de una pareja de escritores. Él escribe libros de crimen y ella es anestesióloga. Hacen un gran combo y ahora van a ver por qué. Ambos libros transcurren en Edimburgo, en siglo XIX, y en ambos las personas que se ven involucrados en la investigación de una serie de asesinatos. El elemento de misterio de estos libros está muy bien logrado en ambos, así que si les gustan este tipo de historias, los puedo recomendar realmente. Lo que me pareció fascinante a mí es la descripción de los avances de la medicina en esa época. Por ejemplo, el descubrimiento del cloroformo para realizar intervenciones quirúrgicas. Es una historia realmente increíble y está narrada en el primer libro, que se llama The Way of All Flesh. El segundo se llama The Art of Dying. Es evidente que los escritores hicieron bien su investigación, tanto de la época como de la medicina, con lo cual es re fácil para el lector como sumergirse en esa atmósfera. Y el tercer libro sale ahora en agosto y no puedo esperar. Los personajes también reflejan distintas realidades de la época, como por ejemplo Fisher, que es mujer y no puede estudiar medicina. Raven, que es estudiante de medicina, pero lo que le está buscando más que nada es el estatus y privilegios que no tuvo de joven. Y Simpson es un personaje de verdad. Realmente descubrió cloroformo. El siguiente libro en mayo fue The Binding de Bridget Collins. Este es otro que me cuesta categorizar y describir. Tiene algo de ficción histórica, pero también de fantasía, realismo mágico y romance. En el universo de este libro, los libros son los recuerdos que las personas quieren olvidar, o sea, están hechos de recuerdos. Emmett, que es el personaje principal, deja a sus padres luego de un colapso misterioso que le impide trabajar en la granja familiar y se convierte en aprendiz de una binder, que son los que hacen los libros. La historia de Emmett es un misterio que se va develando a través de las tres partes del libro, que cada una es narrada de manera distinta, lo cual lo hizo muy interesante para mí. Me encantan cuando las historias no son lineales, porque es más divertido encontrar las conexiones así. A fin de mayo leí lo que seguro es uno de mis libros favoritos del año y posiblemente de todos los tiempos. Se llama The Anthropocene Reviewed, de John Green. Sí, el de The Fault in Our Stars, pero este libro no es young adult, ni es un romance, a menos que cuenten cómo te hace enamorarte de la humanidad y de lo que somos capaces de hacer como romance. Ni siquiera ficción. En este libro, John Green hace reseñas de cosas, o sea, no de películas o libros, sino de cosas tan tangibles como su bebida preferida, o tan abstractas como nuestra capacidad de asombrarnos como seres humanos, digamos. Fue escrito durante la pandemia y creo que todos precisamos leer un libro así como para reafirmar nuestra fe en la humanidad y también lloré un montón con este libro. Es muy emocionante. El siguiente libro fue Each of Us a Desert, de Mark Oshiro. Es un libro con una premisa reinteresante, personajes bien desarrollados, una narración única porque hay una mezcla de inglés y español. Pero no puedo decir que me encantó y sigo sin saber muy bien por qué en realidad. La historia es en un mundo post-apocalíptico donde cada comunidad sobrevive como puede bajo un sol implacable que también es adorado como un dios. O sea, hubieron unos desastres naturales causados por el sol. Hay mucha referencia como al cambio climático y lo que no se espera, básicamente. La protagonista es una cuentista. Su trabajo es escuchar las historias de su pueblo para devolvérselas a la tierra y al sol mediante un ritual, pero eventualmente las historias comienzan como a hacerle daño. No sé, está bueno, aunque capaz que un poco largo de más en algunas partes. Pero sí, está bueno. Después, para cambiar un poco de género, leí The Children Act, de Ian McEwan. Este autor siempre me destruye. Su libro más conocido debe ser Atonement. Hay una película con Keira Knightley y James McAvoy. Es muy buena. Y sus libros siempre se caracterizan por lo reales que son sus personajes, como muy humanos. Este se centra en una jueza que preside casos familiares como divorcios, tenencias de hijos, etc. El caso que debe juzgar es sobre un adolescente que, por motivos religiosos, se rehúsa a recibir una transfusión de sangre. Y a la vez, su vida personal está en crisis porque su marido conoció a otra mujer. Aviso que pocas veces los libros de McEwan terminan bien, pero realmente es un genio en lo que hace. El último en junio fue They Both Die at the End, de Adam Silvera. Lo empecé una noche y no pude parar de leer hasta que lo terminé cinco horas más tarde. En el universo de este libro, te avisan mediante una llamada que vas a morir ese día. No te pueden decir cómo, ni dónde, ni a qué hora, pero prepárate para tu Death Day. Esta es la historia del último día de dos jóvenes y, de vuelta, no les puedo decir lo que yo leí, por más que ya sabía cómo iba a terminar. Y bueno, con eso llegamos a la mitad del año. Cuéntenme en los comentarios cuál de estos libros los intrigó más. Tengo pensado hacer un video con análisis más detallados de algunos de mis favoritos de este año, así que se aceptan sugerencias. Los veo en el próximo video. Sigan leyendo. ¡Chao! 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 ¡Chao!